Nunca lo dejen aquí, porque si esto está así y esto se estabiliza, viene y se va a encajar. Ok, siempre va a ser adelante. Vamos a tener la mano. Yo tengo una duda de mucho. Ahora, ¿qué? Este es para el mejor que tiene. No lo entiendes. ¿Eh? ¿Estos? Son los capitales con un crimen. Estos van a ser un anclaje, pero la función principal en el lanzamiento va a ser la estabilidad. Ellos se van a estar moviendo ahorita. Tú vas a empezar a levantar y ellos se mueven, se van a girar hacia atrás y después te van a poder ayudar. Te van a dar fuerza. Y después, cuando le estés alzando, uno adelante y uno atrás, me va a dar estabilidad. Porque esto es más alto. Entonces, si se sale, ¿qué? Ah, ah, ah. Ustedes, esa es la función. Y lo importante siempre va a ser pies separados cuando hay un punto de apoyo y poder estar apoyando. ¿Listo? Dos personas levantan. Otro de contrapeso. Y para alzarte, están los dos listos. ¿Bien? Por eso dijimos que éramos seis, ¿se acuerdan? Dos, dos, uno. ¿Dos de mando? ¿Quién dice? Estadera de arriba, A1. Voy abriendo, abre, abre, abre. Sube, sube, sube. Abre, abre, abre. Abre, abre, abre. Abre, abre. Vamos a girar ya extendida en el centro de la camada. Vamos a girar desde aquí. ¿Sí? Cuando esté levantando, ellos van a estar uno delante y uno de atrás. Si es que se mueve, no esté bailando. Vamos a girar la escalera. Hay que ir a la derecha. Vamos a girarla en sentido alto horario. ¿Ok? ¿Adelante? Pues sí, o sea, porque no. ¿Cómo lo entienden? A favor. A contra. A contra. A contra. En contra. En contra de la maniña del reloj. ¿Correcto? Sí. Sí. ¿Dalecha? 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 Si estás así, así como ellos. ¿Dalecha? A siempre. ¿No está bien? ¿No entiende? ¿Listo? ¿Dalecha a la izquierda? ¿Dalecha a la izquierda? Vamos a girar hacia acá. ¿Verdad? ¿Dalecha? ¿Dalecha? A. Uno. Cuidado los conneros. Cuidado. ¿Sí? ¿Dalecha? 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 ¿Este? ¿Dalecha? 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 Escalera a la derecha A1 1, 2, ya 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2 Uno más, uno más, uno más, uno más, uno más arriba, uno, otra, vamos a asegurar el pestaña, vamos a asegurarlo, sube, otro, otro, arriba, ahí, 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 ok, ok. ¿Quién va a asegurar el pestaña? ¿Quién va a asegurar el pestaña? ¿Quién va a hacer este? ¿Quién va a asegurar el pestaña? ¿Quién va a asegurar el pestaña? ¡Suscríbete! 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 vamos a hacer esto vamos a fijar aquí está bien centrada vamos a ponerlo un poco hacia el lado derecho para cuando nos empaquemos vamos a tener espacio vamos a tener espacio vamos a tener espacio vamos a tener espacio vamos a bajar la escalera al baratado tienes que ser a medio arriba para que puedas alcanzar y el candado nada más para que cuando haga ese movimiento no tenga riesgo hay que meter el pie derecho asegúrate, asegúrate con tu pie derecho asegúrate por fuera, tu pie derecho por fuera el pesaño saca la puta ok ok gracias 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 Este es el cuadro de la selección de la escalera, ¿verdad? Son 15 metros de distancia total, ¿no? Es el ángulo, ¿no? Los pedaños de seguridad, ¿verdad? Emilio, ¿cómo se llama el doctor? Samuel ¿Listo? ¿Se suba una vez o va a bajar? Sí, súbete y bajamos por la otra escalera. Sube tu pie izquierdo un pentaño para que te desenredes. Sí, subes. Ok, sube y saca el pie. Quita tu casado. Un hacha para cortar el pie, por favor. Ahí se queda. Suba, suba, suba con el puerto. Ahí vas a comer. Fuerte izquierdo, fuerte izquierdo. Fuerte ahí nomás. Para que te subas un poco. Ese es muy cortico. Es el problema. Ese es muy cortico. ¿Qué? ¿Cómo es el lado? Díme el lado. ¿Cómo es el lado? Díme el lado. ¿Cómo es el lado? Gira. ¿Estás girando para allá? Sí, agarra de aquí. Te sacaba una mano. Agarra de aquí para que no toques ningún botón. No se vea atrás. Ok. Y la pantalla gira hacia atrás para que puedas ver lo que estás haciendo. ¿Qué? 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 ¿Cómo seguir? ¡Vamos! 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 ¡Invidioso! ¡Qué guay lo que vamos a dar en nuestras casas! ¡Fuerza Latina! ¡Lo prometimos! ¡Fuerza 2! ¿Cómo se siente? ¡Vamos! 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 ¡Lo importante! ¡Crucer! ¡Ok! ¡Bien! ¡Alto! 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 ¡Sí! Descienden ellos dos. Vamos a empezar esta línea. ¿Ok? ¡Qué importante! Cuando pasemos de un lado a otro, vamos a hacerlo como si fuera una montura de caballo. ¿Ok? ¡Bien! Lo que estamos haciendo es esta ahí, hay un viento muy alto. Yo paso al barandar, como si fuera una montura, como si fuera una montura, como si fuera una montura. ¿Ok? Para tener mucho cuidado con eso, ¿estamos? ¡Bien! 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 Que están en el barandar. ¡Bien! Exacto! Como montura. De interior a exterior como montura. Nunca suena a expunción. Estamos. Bien. Sí. Subimos todos por aquí y descendemos por las centrales sociales. ¿Como vamos a sacar como seguridad? ¿Que ellos terminen? Ascendemos ¿Puedes decir que es la tarjetita? Si La tarjetita Ok, no, el bus está desbloqueado Se le mete el saco de la vida y se le mete el saco para marchar ¿Se puede decir que va a ser el número celular? ¿Adiós? ¿Celular? ¿Celular? ¿Cuánto es la recarga? ¿Cuánto dura? ¿La tarjetita? ¿Cuánto dura? ¿Cuánto dura? ¿Cuánto dura? ¿Cuánto dura? ¿Cuánto dura? ¿Pueden esperar? ¿Cuánto dura? ¿Cuántos dura? ¿Cuántos dura? ¿Quieres que su communicating? ¿Cuántos dura? ¿Cuántos dura? ¿Cuánto dura? ¿Qué pasa en el tren? Y dos cabros suisados y tres dólares. El llevo de��io. Oye, dice. Oye, anda subir, pero amarrados y le digo, eh, ¿pa' qué quieres amarrados? Si se cae una mas noche para nosotros. No, tiene que ir con la revista. Sé, por seguridad. Qué, ella se quiere ir. Eso, bien. Así. Con las manos de los perdaños. 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 Una, dos, tres, otra más, una, dos, tres, chécala. Que se sienten a la barra de agua. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.